En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte, y un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas, toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos, hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas del llanto. Toma este vals, este vals, este vals, que se mueren mis brazos. Este vals, este vals, este vals, de seda, muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de un grío, por los rumores de la tarde tibiana. Viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Toma este vals, este vals, este vals, este vals, de cintura quebrada. Y este vals, este vals, este vals, este vals, de seda, muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals, de seda, muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. En Viena, bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo dejaditos, dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, amor mío, dejar, violín y sepulcro, las tintas del vals. Yo quiero, amor mío, amor mío, amor mío, de joven y sepulcro, las tintas del vals. Ya, 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 ya Tomás te vas, ya te vas, ya te vas De te quiero siempre, siempre, siempre Ya, 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 ya De así, de fuerte y de coñac Que moja su cola en el mar Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, amor, amor, amor Te quiero, amor, amor, amor Amor Gracias por ver el video